Yo no soy corrupto, ni soy autoritario. Así se autocalificó el presidente de México en Cuautra. Sostuvo que no habrá manipulación de la consulta pública, pero su posicionamiento parece encaminarse por el sí a la termoeléctrica y así calificó a quienes exhibían su descontento. Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen. Si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras. Así de claro. Entonces, a la hora de votar, nada más piensen en eso. Consideró que según la información de la Conagua, no habrá problema debido a que se trabajará Conagua Tratada, pero esto sería refrendado por organismos internacionales. ¿Y si hubiera alternativas que beneficien a los pobladores de Huesca, cambiarían su negativa al proyecto? No. 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 ¿Y qué pasa entonces si él no se impone en la consulta sobre la termoeléctrica? Aquí la visión de los industriales en voz de Jorge Mátar, presidente de Cana Sintra. Esto inhibiría la inversión en el Estado. Sería un golpe muy duro hacia la posible inversión que pudiera llegar al Estado, sobre todo en la zona de Huesca, tanto inversión extranjera como nacional. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que quieran invertir en nuestro Estado. Las propuestas consideran los siguientes ejes. Bajar el costo de energía eléctrica para ocho municipios de Morelos, nueve de Tlaxcala y quince de Puebla, considerando que por estas entidades pasa el gasoducto. Aunque cabe apuntar que hace un mes en Ayala, el presidente llegó a mencionar el no cobro para los poblados aledaños, el revestimiento y rehabilitación de canales, la ampliación de colectores residuales, rehabilitación de plantas de tratamiento hoy abandonadas, apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la Tecnificación de Riego, esquemas de colaboración con los ejidatarios y otras propuestas de nuevas obras por la CFE. Pero... Él habla del recibo de luz, del medio recibo de luz, y francamente que por decirlo, por un recibo de luz, que valore, no, mi vida no tiene precio. La vida de todos los niños, de todos, y no estamos hablando de Huesca, sino de todas las comunidades que vienen desde Tlaxcala y Puebla, llegar hasta acá, y todos quedaríamos encerrados en una zona del volcán. La Comisión Federal de Electricidad pasó de generar en 1992 el 100% de energía eléctrica requerida en México, a solo el 50% en 2019, de acuerdo con el gobierno federal. El asunto es muy amplio y entraña un sofocante trato hacia la par estatal con posibles conflictos de interés por exfuncionarios, incluyendo el expresidente Felipe Calderón. Sí, el mismo que inició el proyecto integral Morelos y que hoy asesoran ventajosamente, según se presume, a empresas extranjeras y nacionales, provocando problemas de operatividad para la CFE por las altas cantidades pagadas a empresas como Carso, Ienova y Transcánada. Sin que operen los gasoductos, resaltó Manuel Bartlett, director de la CFE. Pero se establece en ese contrato que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo. Por el alquiler, en esta aplicación, tenemos ya una serie de penas. Ya la CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año de no negociarse los contratos estaría pagando otros 16 mil millones de pesos. ¿Qué faltó a los anteriores gobiernos? ¿Sensibilizar, sociabilizar este tema? ¿Brindar la información a la población? El caso es que hoy este proyecto de termoeléctrica podría terminar en un elefante blanco muy, pero muy costoso. Imágenes de Óscar López, Michelle Onofre, Noticias Imerit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!